Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantao' Canao' que yo voy al camino, amor Canao' que yo quiero mentir Si tú me llamas No vamos pa' tu casa No quedamos en la cama Siempre llamo, siempre llamo Si tú me llamas No vamos pa' tu casa No quedamos en la cama Siempre llamo, siempre llamo Voy pa' contarle mis secretos a tu almada Mientras tanto hagamos vida llamada Me manda fotos por ti como estando todo todito Cuando llegue de paro estamos en la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas No vamos pa' tu casa No quedamos en la cama Siempre llamo, siempre llamo Si no hay teatro de drama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo Es de mi mejor pijama Hoy hay toque de queda Seré tuya hasta la mañana La pasamos romántica Sin filo automático Botamos del manual Estamos viajando con cannabis Siempre he sido una dama Pero soy una perra en la cama Así que dale Pum, 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 pum Ponle carne a mi sazón Son, 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 son Choca todo eso con mi Bum, 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 bum Perdemos el control pa' ganar los dos Así que dale Pum, 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 bum, bum Ponle fuego a mi sazón Son, 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 son Choca todo eso con mi Bum, 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 bum Espero tú volvete, dame algo Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Siempre llaman, siempre llaman Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Fumando un mareo Ahora siempre llaman, siempre llaman Baby, hoy no vamos a dormir Apenas Y hoy no vamos a dormir Apenas Siempre llaman porque no me llaman La casa Y hoy no vamos a dormir Y hoy no vamos a dormir Y hoy no vamos a dormir Y hoy no vamos a dormir